Le damos la bienvenida a esta hora a mi invitada de hoy, está conmigo la periodista Camila Zuluaga. Camila, bienvenida. Charly, mil gracias por esta invitación. Bueno Camila, lo primero es que tú has estado fuera de órbita, has estado unas semanas, meses ya en licencia maternidad y quiero empezar por ahí. ¿Cómo te ha ido con la experiencia de ser mamá? Cuatro meses ya fuera de órbita. Cuatro meses. De hecho, cuatro meses fuera de los micrófonos en la radio, cinco meses fuera de las cámaras. ¿Te alcanzaste a ir cuando estaba empezando la campaña? Cuando estaba empezando la campaña, voté en primera vuelta, pero no en segunda vuelta. En segunda vuelta ya no alcancé. Ni por supuesto, estabas leyendo ni un titular ni abriendo Twitter. Pues no, porque mi hija nació el 14 de mayo, exactamente. Claro. Y de verdad, cuando usted tiene un hijo, por lo menos el primer mes, no mira usted absolutamente nada. O sea, ni Twitter, ni Facebook, ni oye radio, ni ve televisión, es imposible, porque se está levantando cada dos horas. Bueno, ¿y cómo han sido esas semanas? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues esta es una pregunta que tiene tratados entre los papás y las mamás. Todavía no está en un grupo de papitos y mamitas de WhatsApp, eso todavía no ha pasado. Estoy en un grupo de mis amigas que son mamás que descubrí que cuando me quedé embarazada, que mis amigas mamás tenían un grupo de WhatsApp solo para las que eran mamás. Ah, te dieron el acceso. Me dieron el acceso. Antes no lo tenía, ni sabía que existía tampoco. Claro. Entonces estoy en ese. ¿Y qué más? Bueno, es una experiencia larga, pero como para darle a la gente una mirada de eso, de estas semanas de maternidad, de una nueva vida, de la hija, bueno, de todo eso, ¿qué le ha dejado? Pues mire, yo fui mamá grande, yo tengo 37 años y tuve a mi hija a los 37 y yo estoy muy feliz. Pero además muy feliz porque siento que ya como que viví muchas cosas y ella no hace, no me hace sentir fomo, como se dice, como que no viajé, no trabajé, no rumbié, no, yo ya hice muchas cosas y hoy estoy feliz con ella. Ya. Bueno, y eso también fue un buen paréntesis para desconectarse del trabajo que además se dio en un momento clave. ¿Usted cuánto tiempo lleva haciendo radio? Porque sé que están otros medios, por supuesto, pero usted empezó en radio. Yo empecé en radio hace 17 años. Uy, ya mucho tiempo. 17 años. 17 años. Y esta es la primera campaña, digamos, que pasa así de largo o ya había en otra campaña. No, esta es la primera campaña que pasó de largo. Este es el primer break que me doy en mi vida laboral. Nunca me había dado un break de tanto tiempo. Guau, qué envidia. Es la primera vez que me retiro cuatro meses y van a ser casi cinco, de hecho. Bueno, pero sabía que el domingo por la mañana de segunda vuelta podía ser el final del mundo en Colombia y por la noche resultó que éramos un país tranquilo y pacífico. ¿Lo pudo vivir a la distancia? ¿Lo vio? Lo vi, no, claro. Y vi los debates, vi los cubrimientos en televisión. Fui de las que creyó que era imposible que Petro ganara. Yo pensé que iba a ganar ahí, como dicen el ingeniero. Dije, las sumas no me dan, pero después los errores de este señor fueron tan evidentes que mucha gente terminó votando por Gustavo Petro, que no iba a votar. No, claro que viví toda la campaña. Obviamente con mucha más tranquilidad que cuando uno está en los micrófonos, porque los periodistas como nos volvimos a quienes atacan constantemente incluso los políticos. O sea, nos volvimos parte de la campaña, pero como si fuéramos un contendor. Entonces por eso lo viví tranquila. ¿Y cómo se ve cuando uno está usualmente dentro de esta licuadora haciendo parte del debate y de un momento a otro se sale y ve como esa garrotera de gatos ahí a la distancia? ¿Lo sentía de alguna manera? No, pues claro que lo sentía y decía, menos mal no estoy allá. O sea, menos mal estoy alejada un poco. Porque además, mire, ser mamá a uno también le da un poco de perspectiva, de que ya hay ciertas cosas que no son tan importantes como uno creía. Y uno dice, hay cosas que de verdad no son tan relevantes. Y ese tema de las redes sociales, en donde se da gran parte del debate electoral, pues no son tan importantes como a veces creemos incluso nosotros los periodistas. ¿Y qué es lo que más le ha hecho falta? Pues que ya dentro de poco usted va a volver a reactivarse el sector del trabajo de ese día a día, pues más allá de que por supuesto su trabajo es lo que lleva haciendo tanto tiempo, pero ¿le hacía falta algo en particular de no estar ahí? No, claro. Claro que me hacía falta, pero sobre todo me hacía falta poder aportar otras ópticas. Entonces yo veía que estaba pasando algo y decía, ¿por qué nadie lo ha hecho desde esta perspectiva cuando esta perspectiva es muy importante? Entonces como que uno empieza, y me imagino que eso es lo que le pasa a los televidentes y a los oyentes cuando lo ven y lo oyen a uno, que le dicen, ¿pero por qué esta gente está viendo las cosas desde ahí cuando se deberían ver desde otro lado? Eso es lo que más me hace falta, porque pues a mí me encanta analizar y me encanta plantear otras cosas tal vez más profundas de lo que muchas veces vemos en los medios. Bueno, entonces ya estamos en los balances de un mes largo del gobierno Petro, el Petroverso como le decimos a algunos del nombre que salió en redes. ¿Cómo le ha parecido? ¿Qué comentario podría hacer? Evidentemente sin estar en el día a día como ha estado en otros momentos. Sí, yo hablo con mucha gente que me dicen, bueno Camila, ¿pero qué opina? Y entonces empiezo a decir, oigan, llevo, estoy aislada hace algún tiempo, tal vez no estoy en la coyuntura del día a día y cosas que me he perdido, pero viendo el gobierno Petroverso haciendo un balance de un mes que igual es muy poquito, ¿no? Pues es que un mes, yo no sé si a alguien se le puede evaluar al mes. Pues es que a los 100 días ya lo pusieron el primer fin de semana, el segundo fin de semana y el mes, la semana ya. Exacto, pero a mí lo que me parece es, uno, siento una falta de cohesión dentro del propio gobierno en ciertas cosas, hay todavía nombramientos que faltan, entonces me parece que eso pues denota un poco de desorden y siento que hay como una falta de mando un poco, pero por eso digo hay que esperar a ver cómo le va, porque como que parece ser que internamente hay divisiones y además, hablando de las redes sociales, las redes sociales parecen estar jugando un papel fundamental entre quienes más importantes dentro del gobierno. Que yo también lo decía en el programa anterior, que es todo siguiendo un poco el estilo de Petro, pues que es un presidente tuitero, nuestro tuitero. Claro, pero entonces ahí dentro del gabinete, quien es más tuitero estrella tiene más poder que el que no, entonces incluso a mí me han llegado a contar que para APPs que se quieren hacer no hay respuesta, porque resulta que hay una tuitera de otro ministerio que tal vez no estaría de acuerdo con que se haga esta APP en esta cartera, entonces como que hay una falta de cohesión y de línea y de orden que yo creo que tienen que mejorar y que no se está dando en el gobierno todavía. Y dentro del balance que ha podido hacer de nuevo, sin estar en detalle en el día, a mí me da la sensación cuando yo no he hecho mucho periodismo del día a día, pero el año pasado cuando estaba en Zona Franca que hacía el programa de lunes a viernes, yo tenía la sensación de que sabía menos por estar todos los días, que me servía menos como tener un poquito menos de información, me daba más perspectiva. Pero desde esa visión, algo que le haya gustado y algo que no le haya gustado en ese balance. Algo que me haya gustado, yo creo que Petro se comprometió en campaña con unas reformas estructurales, habló de la reforma tributaria y habló también de la reforma pensional y creo que ha sido coherente con esos dos proyectos. Yo creo que hoy estamos viendo la reforma tributaria, se está tramitando, hay un gran debate alrededor del tema, pero pues creo que finalmente fue lo que prometió en campaña. Dos, la reforma pensional la va a tener el próximo año y ese va a ser el gran debate del 2023. Que además ya sacó el tema esta semana de la nada. Pues no de la nada, pero lo quiso poner ya... Claro, pero además lo sacó también en campaña, incluso en la campaña anterior. O sea, él lleva hablando de este tema pensional mucho tiempo y ese es un debate que tiene que dar Colombia más allá si uno está de acuerdo con su propuesta o no, porque lo que sí dicen los académicos y quienes han estudiado esto es que no podemos seguir con dos sistemas. O sea, no podemos tener un sistema pensional con dos formas de cotizar. Entonces, a mí me parece eso positivo y pues a pesar de que puede estallarse el país, yo creo que es positivo el tema de la gasolina. La gasolina la podemos seguir subsidiando porque hay un hueco fiscal enorme por cuenta de subsidiar la gasolina. Entonces, a mí me parece que eso ha sido positivo. Sí. Otras tantas cosas pues han sido un desastre. También, por ejemplo, en el sector de minas, pues las salidas en falso de la ministra Vélez. Hubo dentro de varias polémicas, y hacía el repaso en el bloque anterior, de metidas de pata de la ministra, cosas sobre las que parece que no supiera tanto o escenarios donde se pone a hablar de temas académicos que son para otra cosa, como lo del decrecimiento. Y esta semana en particular salió a flote en un debate en el Congreso donde Inti Asprilla, el senador verde, le llama la atención porque le dice que no debería estar leyendo para los que llegan apenas a esto que lo estábamos mencionando antes. Y usted retuitea este video y dice es una falta de respeto con los colombianos que nombren a una persona como ministra que tenga tanto desconocimiento de la cartera que maneja y del sector público. A los ministerios no se llega a prender, hay que llegar a prendido. Por eso los nombran. O sea, usted estaba como indignada con eso. No, es que le tengo que contar mi experiencia con Irene Vélez, con la ministra a quien no conozco. De hecho, conocí cuando Gustavo Petro la nombró. Yo estaba por fuera del país en mi licencia de maternidad. Y entonces, como estaba por fuera del país, estaba siguiendo mucho lo que estaba pasando en Europa. Entonces, lo que estaba pasando en Europa con el temor que hay de que se van a congelar en invierno. En invierno. Porque Putin le cerró la llave del gas. Entonces, veo como la ministra habla de que ya no, que si se nos acaba el gas porque no vamos a permitir mayor exploración, pues dependemos de Venezuela. Y yo dije, oiga, pero como pareciera que nos estuviéramos leyendo lo que está pasando en Europa y como incluso Angela Merkel le estaban diciendo usted concedió, le dio demasiada gabela a Putin y ahora Alemania depende casi que 100% del gas ruso. Sí. Entonces, y después empecé a averiguar. Ahí yo estaba ni siquiera trabajando, empecé a averiguar con el sector y me dijeron, no, ella se va a reunir con la directora, con la presidenta del gremio del gas, de Naturgas. Y después salió una declaración de la ministra. Y yo veo a la ministra al lado de la presidenta del gremio pues dando unas declaraciones que yo le digo una cosa, Carlos. O sea, las formas importan. Importan mucho porque todo entra por los ojos. Si no entrara por los ojos, Gustavo Petro y todos los candidatos presidenciales del mundo no tendrían asesores que le dijeran cómo vestirse, cómo actuar, qué decir. Exacto. Y entonces, hablando de una forma, vestida de una forma, yo sé que muchas mujeres dicen, pero ¿por qué a las mujeres les dicen que cómo vestirse no? A las mujeres a los hombres, a los dos. Hablando de, ay no, es que sabes qué, me equivoqué, tal vez no vamos a depender de Venezuela y dando, y en unas salidas en falso y yo ahí puse un trino cuando estaba hace como un mes, dije, es que no es lo mismo ser activista que ministra. Y aquí lo que pasa es que nombraron un activista en un ministerio. ¿Le estará costando eso al gobierno de Petro que viene mucha gente del activismo o incluso de sectores netamente académicos? Yo no creo que ser activista per se sea malo para entrar a un ministerio pero uno tiene que saber en dónde está. Entonces por eso, cuando uno hace activismo, hace activismo y puede oponerse absolutamente a todo. Pero cuando ya estás en una cartera tienes que saber que tu escenario es distinto. Por eso cuando esta señora habla del decrecimiento en medio de un congreso en donde lo que quiere saber la gente es cuál es la seguridad jurídica que hay para la extracción de hidrocarburos, cuál va a ser la política de Colombia y la señora empieza pues a hablar como Petro dice de la primera teoría que le enseñaron en la Universidad de Lobaina. Oiga, qué maravilla. Pero lo que pasa es que acá tenemos que hacer también cosas tangibles y uno tiene que saber en qué escenario está hablando. Es lo que creo yo pues. No, pues por supuesto y además que ahí está Petro y lo veíamos también que sale a defender y a glosar lo que dicen sus ministros cuando los critican. O sea, él tiene el Petro Explaining, él tiene su manera de salir y decir no, pero es que mira que si hay un paper que habla de esto, no, pero es que hay un concepto más profundo y al final mucha gente es como, ah no, es que no estamos entendiendo, o sea, realmente el problema también es que somos nosotros. Claro, pero fíjese que Uribe hace lo mismo, ¿se acuerda? Uribe defendía a toda su gente, o sea, digamos como en otra categoría que era que Uribe los defendía en temas judiciales pero siempre salía un poquito más enredados, pues también siempre salía a defender a su gente, pero yo creo que a la ministra Vélez de hecho con lo del gas primero le jalaron las orejas y le dijeron oye, es que pues claro puedes plantear ese tipo de cosas pero hay que plantear las alternativas que se van a tener o que vamos a tener como país frente a eso que planteas. Entonces, frente al trino que usted acaba de leer, pues no es que eso sea muy relevante pero es que es como la gota que rebosó la copa y ellos están diciendo ahora, están montándose en la teoría de la persecución que es que están persiguiendo a la ministra Vélez por mujer, que la están persiguiendo porque es el trompo de poner, etcétera, etcétera. Carolina Corcho, la ministra de salud corto en el carro que la criticaron era porque no tenía el cinturón de seguridad diciendo que se solidarizaba con ella como mujer porque está básicamente planteando lo que usted dice y es como el argumento alrededor del cual muchos influenciadores del petrismo también están respondiendo y ahí también hay como un balance que quiero preguntarle, obviamente no tenemos el detalle ni un monitoreo para poderlo resolver pero dicen, ah claro, pero cuando era el primer mes de Iván Duque no le estaban dando tan duro, entonces... No, pues a mí me perdonan pero yo sí, entonces yo no tengo ni idea a quiénes se refieren porque entonces y además el argumento no puede ser el empate, ¿no? Entonces, ¿a quién le daban más duro? Es que porque al otro no le daban, entonces a este no hay que darle. Yo fui igual de crítica con el gobierno de Iván Duque y de hecho creo que uno de los problemas que tenemos nombrando gente inexperta en este gobierno es que venimos de cuatro años de haber tenido gente inexperta en el gobierno nacional de gente en donde el presidente Duque se rodeó de sus amigotes de con quienes estudió en el Rochester estudió... Sí, fueron a varias fiestas y... tendemos magistrada de la Corte Constitucional Nuestro fiscal general Exacto, entonces que eran porque eran sus amigos él estudió en la serie Arboleda que se volvió importantísima de la serie Arboleda los de Washington los del Rochester y ese círculo fue el que nos gobernó y el presidente Duque se sentó en un consejo de ministros por primera vez siendo presidente por primera vez y eso nos costó muy caro para que entonces ahora el presidente Petro pues haga lo mismo nombrando ciertos ministros Pero hay un expediente contra el periodismo y yo sé que es una generalización porque usted dice no pues yo puedo hablar por mi trabajo pero creo que también uno de los derrotados y pues yo he sido un gran crítico de los medios pero a la vez digo esas generalizaciones finalmente no ponen el debate en ningún lugar porque estamos alienados de los titulares nos parece que todo lo que dice el periodismo es sospechoso las redes sociales se entran a reemplazar los influenciadores pero hay como un expediente que este gobierno también pareciera que quisiera capitalizar porque usted sabe que a Petro le gusta pelear con los medios de hecho ya insinuó ya lo dijo creo que en un tuit que está pasando algo parecido cuando él era alcalde de Bogotá y quería cambiar el modelo de basuras ¿cómo siente al periodismo en esa transición del gobierno anterior a este comienzo? Bueno vamos a decir una cosa cuando Petro era alcalde de Bogotá ya estaba en la transición del tema de las basuras sí es verdad que los medios de comunicación le dieron muy duro y de hecho yo tuve debates en privado con colegas hablando y diciendo no puede ser que esta sea la vara con la que estamos viviendo a este alcalde porque coincido con el presidente Gustavo Petro que en ese momento fue supremamente duro el análisis alrededor de ese tema pero en esta oportunidad yo sí creo Carlos que muchas veces en los medios de comunicación no digo todos porque no debemos generalizar y yo creo que en los medios de comunicación hay gente supremamente valiosa y yo tengo colegas extraordinarios y en este país se han conocido muchas cosas gracias a los medios de comunicación hay otros que son como los congresistas entonces que al que llega es al que le camina entonces y a Petro hay varios medios que le están caminando entonces que no se puede quejar de eso lo que pasa es que como los líderes contemporáneos que estamos viendo de distintas vertientes pues encontraron rentable tener a los medios de comunicación a los periodistas como enemigos ¿para qué? para que no les hagan accountability a ellos porque qué mejor que no tener a quien le esté fiscalizando usted las cosas o establecer un puente directo como lo hemos visto por ejemplo en el caso de Nayib Bukele en El Salvador de todas las vertientes porque no vamos a decir de derecha o de izquierda lo hizo en su momento Rafael Correa en Ecuador lo hizo Trump en Estados Unidos y pues Petro tiene línea directa él no necesita de alguna manera ese intermediario él va a decir yo pongo mi live yo pongo mi video y la gente me va a ver y de hecho antes de ser presidente cuando estaban de senadores tenían un portal que se llamaba Los Gustavos yo no sé si ese portal sigue existiendo como Gustavo Bolívar sí, sí, sí claro se me ha olvidado y tenían lives todos los fines de semana en alguna oportunidad me invitaron y allá estuve escribieron escribían columnas o sea los políticos empezaron a volverse ellos o a querer ocupar el espacio de los periodistas y de los medios de comunicación pero con una única con una exclusiva intención y es evitarse la mediación y evitarse la crítica y yo sí creo que la crítica es necesario pues en cualquier sistema democrático ¿y usted cómo procesa la crítica que reciben pues en redes en Twitter en general como esa voz constante porque por un lado están las personas que dicen que no estoy de acuerdo en particular con ciertos periodistas que dicen no, es que las redes sociales son puro ruido y no está pasando nada pero pues también soy consciente que las redes están como en manos de las voces que están más dispuestas a exhibir opiniones radicales o militantes y en esa medida las personas que de pronto tienen una opinión más intermedia prefieren no hablar ¿cómo en general usted lidia y enfrenta la crítica o la conversación en redes? porque le hago un comentario a lo que dice porque las personas que tienen como opiniones intermedias pues no generan likes o retweets entonces las redes sociales están hechas para que el like y el retweet sea de comentarios completamente radicalizados entonces incluso personas que saben que hoy ven las redes sociales como un mecanismo de subsistencia tener ingresos etcétera incluso colegas nuestros pues se radicalizan porque saben que de esa forma pues tienen mayor notoriedad o más polémico más vociferantes y lo que genere ganchos y ahí también tenemos una responsabilidad nosotros los periodistas entonces apenas usted ve que puede o cualquier ciudadano ve que puede tener una cantidad de retweets ser famoso por un minuto porque dice una cosa completamente radical atacando a alguien más pues lo sigue haciendo y eso pasó en campaña de hecho lo dijeron muchos congresistas en donde varios de los que quedaron elegidos se decían entre ellos es que esto es encontrando enemigo y atacando y esa es la forma que usted consigue los votos me parece increíble que tengamos la irresponsabilidad incluso de gente que esté mandando en este país que haya utilizado esa estrategia y les velo un poco yo tuve un episodio de pseudo cancelación hace poco en twitter y yo por la noche me soñaba con tweets yo me soñaba y yo decía cómo va a estar ese botón de notificaciones por la mañana lo que me habrán dicho cuando me despierte eso le genera algún tipo de problema a usted no le quita un momento de sueño en general lo lee no lo lee mira lo que la gente mire yo le voy a decir algo a mí ya no me quita el sueño porque yo lloré mucho hace muchos años yo creo que yo fui una de las primeras mujeres atacadas troleadas buleadas en twitter y promovido además de manera paga por un señor que se llama Abelardo Laspriella hace muchos años entonces yo este curso ya lo hice o sea yo ya sé esto cómo es y a mí ya no me desvela a mí ya después de que yo tuve al señor De La Espriella pagando gente en su oficina para generar tendencias en twitter en contra mía yo ya dije ya yo ya hice ese curso no me trasnocha la verdad ya quedó con el cuero para enfrentarlo y hablando de eso para conectarlo con otro proyecto del que hemos hablado antes y en el que usted ha estado también involucrada el DIP el proyecto para la desintoxicación de la información porque no le cuentan la gente un poquito qué es lo que han estado haciendo ahí pues que entiendo que lo ha liderado otra persona con la que yo también he hablado en qué está eso y cuál es el objetivo pues mire es que precisamente por esto que le cuento del famoso abogado es que cuando yo estaba estudiando por fuera siempre una de mis grandes obsesiones ha sido bueno cómo hacemos para que esta discusión en redes sociales pues no tenga un efecto tan nocivo frente a la democracia porque cada vez si usted mira los reportes en Europa en América Latina cada vez son menos los ciudadanos que creen que la democracia es el mejor sistema político para vivir yo soy una gran defensora del sistema político creo que es el mejor pero cada vez está más debilitado y lo ha venido debilitando esa discusión en redes sociales entonces DIP es un proyecto para decirle a la ciudadanía no que tiene que creer no que tiene que pensar nada de eso sino descubrir qué tan vulnerable es a caer en noticias falsas porque puede que unos seamos más vulnerables que otros de acuerdo a unos sesgos cognitivos que tenemos entonces DIP lo que busca es que la gente utilice unas herramientas que son una especie de test súper básicos o sea no es nada difícil usted usa la herramienta hace un test después de que hace el test le dice usted tiene este sesgo o no lo tiene y tener este sesgo lo hace más vulnerable o lo hace menos vulnerable y después tenemos una intervención audiovisual que es un experimento social usted me va a decir oiga Camila eso porque funciona entonces yo le tengo una gran noticia y es que a nosotros nos hizo el monitoreo y la evaluación en la universidad de Chicago con el grupo de un profesor que se llama John List que es el grupo de Gilae y encontraron en ese monitoreo y evaluación que quienes utilizan la herramienta y ven las piezas audiovisuales reducen su vulnerabilidad a caer en noticias falsas en un 25% es decir nosotros ya pudimos ni siquiera nosotros como que probaron por nosotros que este mecanismo que nosotros creamos si funciona o sea que lo invito a que todos sus televidentes se metan a somosdeep.com y hagan los test vi uno una vez que es interesante que es como por ejemplo estos ejercicios de dice rojo pero en azul entonces después le preguntan a uno que color era y pues lo que uno básicamente se da cuenta que es típico de la manera como se consume información en redes es que uno escanea escanea y va concluyendo pero a mi una pregunta porque leo noticias falsas lo he hablado y lo he pensado mucho yo me pregunto si realmente en este momento la gente está consumiendo información de una manera un poco pausada más allá de los tweets que salen o lo que le mandaron por whatsapp o los titulares o el titular o sea este trabajo que hace el periodismo usted cree que al final la gente si consume información periodística o no no yo sí creo que la gente consume información periodística y además si se hace información periodística de calidad la gente al final la va a consumir mire que estamos en el momento pues usted es un ejemplo estamos en el momento en donde la explosión del video la cantidad de inversión que hay para video en el mundo es enorme en las plataformas y se está invirtiendo mucha plata en producciones de largo alcance periodísticas eso quiere decir que la gente si lo está consumiendo si no pues no se harían estas inversiones entonces lo que yo creo es que el ruido que hay en internet el ruido que hay sobre la sobreinformación es enorme y no lo vamos a acabar nunca por eso este proyecto ataca el problema de las noticias falsas no desde la oferta que es donde siempre lo hemos atacado que es con los fact checkers etcétera sino desde la demanda desde el propio consumidor y que el propio consumidor se haga también responsable bueno hagamos un balance como de este momento de su carrera que usted decía casi pues 20 años desde que empezó redondeándolo 17 puede redondear 15 años casi que 20 me siento vieja si 20 son pues yo lo trae a las cuentas que llevo 20 años haciendo no sé bien de todo esto donde empezó pero por ahí 20 usted se va de la W Radio hace pasa a Blue hace 3 años hace 4 años en noviembre y llega con un reto difícil que era entrar en una franja pues que pues que era distinta a la que venía eh haciendo pero además como tratando de crear una audiencia en ese en ese rango como le ha ido como es el balance porque uno a esa hora habla en otro tono o tiene que abordar otros temas es distinto hacerlo el cambio como le pareció y que balanceas mire yo me fui hace 4 años regresaba yo de Estados Unidos de terminar una maestría y ahí me ofrecieron entonces obviamente mucha gente me decía pero como usted va a salir de la W además Blue que es mucho más chiquito pasa un horario que no pues que no es el prime pero dije si yo adorando a mi yo todavía le digo mi jefe porque adorando a mi jefe que era Julio en ese entonces y agradeciéndole enormemente la oportunidad que me dio porque pues nadie le abre los micrófonos a una niñita de 20 años como él lo hizo conmigo cuando se empezó exacto que eso no había terminado estaba estudiando ciencia política exacto y él lo hizo conmigo y yo dije pues irresponsable Julio no tengo ni idea pero me dejó hablar opinar estudiar etcétera etcétera pero yo tenía que desprenderme de Julio porque entonces si no toda la vida iba a ser la niña de Julio porque así decían ah la niña de Julio Camila la de Julio ya hoy cuatro años después ya nadie dice Camila la de Julio ni Camila un diminutivo Camila Camilita sí claro entonces eso ya es una ganancia enorme dos hemos conquistado un espacio que antiguamente y me lo decía el vicepresidente de radio de Caracol Televisión que es Carlos Arturo Gallego que tenía que ser más amable que en esa franja horario los oyentes eran distintos y yo me peleé y dije no o sea ¿quién dijo que nosotros a las 10 de la mañana tenemos que hablar de recetas de cocina? o sea ¿quién dijo que tenemos que hablar de superficialidad de banalidades? le dije no la agenda informativa continúa incluso hasta la una de la tarde pasan muchas cosas no vamos a dejar la agenda informativa en manos solo de una emisora que en esa época era la W pues porque julio hasta las 12 del día con agenda informativa y dije ¿por qué vamos a dejar solo la W con eso? nosotros también podemos y creo que hemos sido lo suficientemente exitosos porque se llevaron a Vanessa de la Torre a hacer eso en la básica de Caracol a competirnos a nosotros y creo que nos ha ido bien colonizamos un espacio somos un programa hoy en día que incluso dentro de las mediciones de cifras y conceptos nos siguen y los generadores de opinión nos consideran que somos incluso yo adoro a mis colegas pero pues uno se tiene que poner las medallas incluso alcanzamos a estar por encima de hora 20 que lleva un montón de tiempo y tenemos más audiencia que otros colegas que están en el prime yo soy súper contenta y todo el día me pongo las medallas y ahí hemos sacado gente que no estaba antes en el panorama periodístico de manera tan significativa como por ejemplo Pombo Rodrigo Pombo no era muy conocido y hoy ya es un opinador y es un opinador importante Valeria Santos no estaba en el marco del periodismo tampoco y entró y hoy es una figura importante Sebastián Nora tampoco nadie lo conocía y ella se ha vuelto importante entonces yo digo oiga ahí está mi espacio hemos colonizado una franja le hemos demostrado a la gente que las noticias y la actualidad nacional si se pueden hablar a cualquier hora a cualquier hora si bueno no la pedirá que hable con hombre propio de nadie nosotros queremos mucho a Julito en charlas con Charly que se está riendo del equipo pero ve el periodismo así como vimos y de nuevo no tengo interés como en exponer acá a nadie ni mucho menos pues porque eso lo hacemos nosotros en nuestras secciones propias pero bueno vimos lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump con Fox con la televisión por cable por ejemplo algo de lo que se decía es que la polarización y la desinformación se dio en internet cuando en realidad la televisión por cable en Estados Unidos está jugando un rol fundamental acá hemos visto algo de eso en el proceso de semana ve usted a los medios como también yéndose en esa dirección de asumir tribunas más partizanas cree que tenemos algunos anticuerpos para seguir haciendo un periodismo distinto para cerrar un balance de esa foto general yo a mí me parece y de hecho creo que puse un trino alguna vez sobre de hecho puse un trino cuando Vicky Dávila se peleó con Hassan y que fue esa famosa pelea de Vicky con Hassan diciéndole usted es un tal por cual bueno toda esa pelea y dije y yo triné de pronto de zapa porque ni debía haber trinado triné que pues que esa pelea entre Hassan y Vicky de verdad a mí me dio mucha tristeza cuando salí la vi dije que tristeza con el gremio que tristeza con los periodistas tras de que somos el blanco hoy de todos los políticos para darnos así de palo entre nosotros y mostrar esta bajeza que estábamos viendo en esa pelea bueno Vicky me dedicó columna también entonces puso en la columna que yo era pésima que yo no tenía ni idea ni de presentar así ella escribió su columna de semana y yo dije pero no entiendo esta agresividad y ahí es donde haciéndole ese paralelo pues a mí sí me da mucha tristeza el partido que están tomando ya de manera tan activa algunos medios de comunicación yo creo que eso nos hace mucho daño mucho daño y obviamente todos tenemos tendencias políticas pues porque somos seres humanos o sea imposible pero yo sí creo o por lo menos se lo hablo desde mi trabajo yo sí trato y hago un esfuerzo constante puede que no lo haya logrado no haya sido muy exitosa de ser lo más ecuánime posible y que realmente mis convicciones políticas ideológicas no tengan que verse plasmadas en el trabajo que yo hago y trato de hacerlo todos los días puede que a veces me equivoque sin duda pero sí me parece que hoy tenemos colegas que están haciendo periodismo activismo pero además porque se volvió rentable en redes sociales y eso es muy malo pues es muy dañino para nosotros si yo dentro de la poca experiencia que he tenido haciendo periodismo más de ese estilo no de opinión que es el género que yo trabajo y se lo decía a la gente con la que con la que pasé un poco de esa teoría a la práctica es muy difícil uno poder sostener eso cuando tiene tantas opiniones que quiere meter o sea creo que si admiro mucho el trabajo después de verlo en zona franca lo hablaba con Daniel Pacheco de la dificultad de poder primero asegurarse que lleguen voces de todas partes y que sientan que tienen garantías de que van a hablar pero por otro lado que tampoco uno esté prestándoles el micrófono para que digan cualquier cosa ese balance me parece dificilísimo ese balance es súper difícil y de hecho cuando usted me preguntaba bueno el balance de irse a Blue después de haber estado con Julio cuando yo estaba con Julio pues yo tenía la posibilidad de opinar y de ser mucho más incisiva por cuenta de que yo no era la directora del programa esa transición hacia Blue yo tuve que hacer toda una reflexión pero además de un trabajo muy sesudo de cómo hago para que todos los invitados tengan garantías en esta mesa de trabajo y a mí me costó mucho en el gobierno Duque por ejemplo que el gobierno Duque me pasara el teléfono no me pasaban y de verdad y decían no porque con Camila no y lo vetaban a uno porque ellos tenían en su cabeza la Camila de la W y ya después de cuatro años pues espero ya creo que pues creo que muchos sectores dicen con Camila se pueden tener se tienen garantías y es lo que yo estoy tratando de construir y día a día trato que todos los sectores sientan garantías en los micrófonos en donde yo esté o en los comentarios que yo haga si de las entrevistas que hizo la compartí acá en el programa y la dije en twitter la que le hicieron a María Paula Correa la mujer detrás del presidente me encantó claro pero yo esa entrevista usted no sabe lo que la perseguí y yo le decía yo quiero y ella muerta del susto y yo la entendía también ¿y habrá salido arrepentida? no sé ¿le dijo algo? ella estaba muy yo la veía porque la vi en la mesa muy asustada ella estaba asustada y estaba asustada pues porque obviamente tenía también unos leones en esa mesa de trabajo y yo en esa conversación para decirle deme la entrevista porque yo sí creo que usted es un personaje muy importante y ha sido muy importante en estos cuatro años sí y no había hablado no había hablado a mí me pareció muy revelador de su personalidad el estilo de gobierno de Duque de la misma soberbia un poco que tenían ellos en el lugar que ocupaban muy 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 interesante y además pues pues estaba Sebastián ahora pero eran básicamente tres mujeres las que le estaban hablando claro eran tres mujeres y Valeria y Ana Cristina muy duras con María Paula muy duras y a mí a pesar de que yo pues el gobierno Duque no fue nada amable conmigo yo tengo que confesar nada amable o sea de verdad yo le dije yo tengo que dar las garantías a esta persona para que se sienta tranquila pudiendo hablar en los micrófonos usted no tiene por qué sentirse angustiado cuando le hagan una entrevista sí que es también mucho lo que la gente espera en este formato que pues yo charlo con la gente al final todos ay pero no le preguntó pero no le dio palo pero no le dijo porque la gente está esperando eso la gente quiere sangre pero después critican después dicen ah es que ustedes los medios de comunicación se creen jueces y se creen tribunales pero cuando entonces uno no lo hace entonces le dicen ah pero por qué lo dejó pasar Camila para cerrar hay unas preguntas cortas bueno después en redes sociales van a ver unas preguntas más cortas todavía que le va a hacer Lina para nuestra cuenta en Instagram pero para cerrar de todo el trabajo que usted ha hecho una cosa que la haga sentir particularmente orgullosa que pronto ni siquiera fue la que se ganó el premio o la que más reconocimiento recibe pero que usted diga a mí me encantó esto que dice uy esas preguntas siempre no a mí me que me encantó esto que dice pues mire sabe que yo en el programa que tengo hoy en día y no le voy a decir una cosa en particular me encanta que hemos logrado ser una tribuna en donde las voces dominantes son las de las mujeres porque en la radio colombiana las voces dominantes son las de los hombres y yo fui por mucho tiempo la mujer de la mesa porque no entonces como ay a qué mujer vas a llamar porque tienes que tener una porque es que hay que tener como la cuota y hoy en día yo dije no yo en mi programa somos principalmente mujeres y muchas veces me dicen ay pero es que las viejas y esas demasiadas viejas y dije sí cuando hay tantos hombres cuando hay tanta gente diciendo que por qué tantos hombres y más mujeres y en esa mesa de trabajo de Camila Silvaga estudiante de 20 años era la única mujer en esa mesa de la W yo era la mujer de la mesa las otras eran como corresponsales las corresponsales que hay pero digamos como que éramos Julio, Alberto, Félix y yo que antes mío bueno Rodrigo Lara estuvo ahí pero era Claudia Morales la que estuvo ahí en esa mesa siempre hay como una mujer ha cambiado mucho pero me devuelvo esa época y digo claro si era como las cuotas que estaban ahí siempre había una mujer y siempre es que tenemos que contratar una mujer oiga no entonces ahora lo que yo a mí me dicen tienes que meter más hombres y yo pero ¿por qué? no los hombres estamos impopulares estamos a la baja otra pregunta en esta pausa que ha hecho de la licencia y que ya va a regresar en un par de semanas trae una idea nueva que diga pucha cuando vuelva voy a cambiar esto que le haya hecho clico o algo distinto que quiera hacer o digamos simplemente fue un descanso para coger impulso no fue un descanso yo creo que los descansos también a uno cuando le dan perspectiva pues le sirven también para hacer cambios y eso es lo que ha venido también cuando usted tiene bebés los primeros dos meses no piensa casi en nada a mí después del segundo mes ya empecé a pensar bueno ya se me ocurrían cosas entonces ya empecé a pensar qué voy a hacer cómo voy a cambiar también las audiencias están cambiando muy rápido y las redes sociales nos ponen retos enormes entonces pues claro que vamos a llegar a cambiar cosas y es lo que seguimos trabajando todavía bueno y la última realmente casi todos los y las periodistas con las que yo hablo son de alguna manera obsesivos con las noticias y con el oficio qué tan obsesiva es usted digamos qué tanto su fin de semana sigue extendiéndose al periodismo qué tanto en su tiempo libre lo hace en lo que lee cuéntenos un poquito como de esas transiciones de jornadas entre ese trabajo y su vida personal pues le hablo antes de la licencia de maternidad sí, antes de la licencia pero es que uno de periodista está conectado todo el tiempo todo el tiempo no importa si uno está en programa si uno no está en programa uno está constantemente en la actualidad nacional y a mí pues yo tengo también una obsesión por la actualidad internacional porque me apasiona y por eso por ejemplo mi programa de radio tiene tanto componente internacional porque yo creo que Colombia es muy importante pero pues también hay que entender el contexto del mundo porque lo que pasa aquí pues depende de lo que sucede en el resto del planeta entonces yo me levanto y lo primero que hago es mirar noticias me acuesto viendo noticias leyendo o sea si tiene un café está mirando algo o está oyendo me baño oyendo podcast todo o sea estoy todo el rato yo no en mi carro y eso me preguntan mucho no oigo casi yo no oigo música todo el rato estoy oyendo noticias y noticias y noticias bueno sí wow exacto creo que a mí se me daña el cupo y después me da culpa y digo no sé bien de qué está hablando la gente en este momento pues Camila qué chévere haberla tenido por acá para toda la gente va a haber un resumen en el programa de hoy y va a estar la entrevista larga este fin de semana gracias por pasar por el programa ay muchas gracias feliz pues es lo primero que hago después de la licencia ¿no? o sea estoy en licencia todavía sí me siento en una muy exclusiva me gusta entonces muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa chévere gracias